Saludos cordiales queridos hermanos el señor les bendiga abundantemente seguimos en este camino de fe consecuencia de la meditación de la palabra hoy vemos en el evangelio una acusación de los escribas al señor jesús lo acusan de estar ligado a satanás y por eso tiene poder para expulsar los demonios el evangelio nos invita a la comunión aceptar que jesús es el que tiene poder él tiene para poder para expulsar de nuestras vidas todo lo malo el señor nos invita a aceptarlo a él como camino de salvación hoy es el día para pensar un momento en la respuesta que estamos dando al señor es una invitación a vivir en comunión con nuestro señor jesucristo camino verdad y vida ojalá pues que tú y yo aceptemos al señor jesús y aceptemos la voluntad del padre del cielo que quiere salvarnos y